Bien chicos, un saludo a todos los que van a ver el video Este es el ultimo avance con respecto a la salida de la version 2 Del FTS 24 mod sudamericano Como ustedes ya saben, no va a venir actualizada Ni la D-Mayor, ni el torneo, ni la Liga Argentina, ni el Campeonato Uruguayo Tampoco la de Ecuador, la brasileña Ni la MLS para esta versión Solamente la Liga MX y la Liga Paraguaya Ustedes se recordarán que yo, bueno, no tenía todavía editado los equipos que ascendieron Pero hoy si ya están editados, es 2 de Mayo y Sol América Son los equipos que van a estar ya Editados 100% Y aquí tenemos a 2 de Mayo Aquí hay uno de más Guadireña lo voy a ascender Porque es el equipo que va a ascender En dado caso, ustedes juegan este modo carrera Con algún equipo de Paraguay Guadireña va a ser el equipo que va a ascender porque ya está descendido Ya de estos dos van a quedar por defecto porque son los que ya ascendieron en el formato real Bien, Liga MX Tenemos a Cancún, Atlético Morelia y Dorados En la publicación que hice había puesto a Leones Negros Lo eliminé porque Solo tiene 2 porteros, en este caso hay 3 Entonces no lo podía dejar así, así que buscó un equipo que tuviera 3 porteros y fue Atlético Morelia Estos 3 equipos son los que van a ascender Si en dado caso ustedes ocupan algún equipo de la Liga MX Esos son los detalles para la versión 2 Para la versión 3 voy a dar un adelanto previo Voy a tratar la manera de poner a todos los equipos que han ascendido Tanto en D-Mayor, D-Mayor, La Liga y Torneo La de Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina Voy a subir a todos los equipos que han ascendido Ojo, pero estén atención Solo a eso voy a editar O sea, a todos los que han ascendido actualmente Son los que se van a editar Y los que descendieron Si los voy a editar también para que cuando asciendan Ya estén editados al formato actual Así que Esa es como un adelanto para lo que va a venir siendo la versión 3 Todos los equipos de ascenso van a venir editados Pero no todas las ligas van a venir editadas También para la versión 3 Aquí donde dicen no disponible Es una sorpresa la que les voy a dar Todavía no les voy a mostrar que hay aquí Porque solamente es un adelanto No se los voy a enseñar Y también para la versión 3 Creo yo Creo yo Que voy a actualizar a todos los equipos de aquí Es decir Los equipos que ya no forman parte de competencias Tanto en Sudamericana como con Mevo Libertadores Van a ser reemplazados Y vamos a agregar a los equipos Que han subido a esa categoría Actualmente en el formato real Desconozco cual es la lista real O no se si ya está terminado Pero voy a investigar Y en dado caso Esto si va a venir actualizado para la versión 3 Van a ser tres detalles Todos los equipos de ascenso editados Y los de descenso también van a estar editados Para que cuando asciendan ya estén actualizados Esto de aquí es una sorpresa Y esto que va a venir actualizado para la versión 3 Lo demás lo termino en la versión 4 Y aquí me basaría en las ligas de Colombia Uruguay, Argentina Ecuador, Brasil Pero la MLS la voy a dejar de último Esa no la voy a actualizar Ni en la versión 3 Ni en la versión 4 Así que Que más va a venir para la versión 2 El FT se haya actualizado para Android 14 Con su método de actualización Perdón De instalación No lo he hecho Lo voy a hacer en estos días Así que ese método que yo suba Ustedes lo pueden Bueno es por ley que lo tienen que ver Para que les sirva el mod Y les funcione Dos APK Uno para 6 pulgadas con marcadores Ese con marcadores va a venir con la Liga MX actualizada Tengo pensado incorporar el balón De la Liga MX Y la interfaz Esta interfaz que ustedes ven No va a venir Esta va a venir otra Y con respecto a Si hay que instalar todo de nuevo Para los del Android 14 Si obviamente es necesario Es obligatorio Pero para los que ya tengan el mod No se les voy a avisar No se si va a venir con el mismo nombre del paquete Si en dado caso vienen con el mismo nombre del paquete Solo van a tener que instalar Bueno en si es APK y Data Porque son las dos cosas Que van a venir modificadas Si yo cambio el nombre del paquete Van a tener que instalar las tres cosas Va a venir para Android 14 Y para Android 8 Si es que existe 8, 9, 10, 11, 12 y 13 Y para los demás ¡No! Y para los demás